Y con Francisco, solo hay un poco más y realmente aparte de las competencias, yo creo que es muy bueno, hay que ya mirar, y hemos hablado un poco sobre ver, irnos hacia el futuro y ver venir el presente, ¿no? Y hay cosas interesantes que van a pasar en el futuro, estamos viendo bueno, hay diferencias generacionales, que son la generación X, la Y, los milenios, que tienen maneras diferentes de ver la vida y de ver también lo que es el ambiente laboral. De cara a la proyección, ¿no? Que tengamos nuestras compañías, este es un aspecto importante porque no solamente vamos a necesitar contratar a un buen visitador, sino también tratar de retenerlo al máximo, ¿ok? De manera que, aparte de todas estas competencias, yo creo que hay algo clave para ellos, que es la actitud. La actitud que ellos puedan tener para asumir retos, para asumir cambios, para adaptarse a las cosas que vienen, para apoyar, en parte de lo que han comentado mis compañeros. Gracias. Muy bien, señoras y señores, quiero dar un fuerte aplauso, por favor, a los tres especialistas, que nos acompañan. Muchas gracias a esta oficina de la vista del primer nivel. Ha sido un placer realmente que nos hayan acompañado. Bienvenidos a Guatemala, a estar en su casa. También invitar al director regional, José Nosajal Audida, por favor, a que nos dirija unas palabras ya de cierre, aprovechando la presencia de los especialistas que nos acompañan. Adelan. Por supuesto, bueno, ya son casi ocho horas que hemos estado acá. Espero que hayan sido productivas, pero los invito a que se queden unos minutos más con nosotros. Tenemos algunas cosas más que mostrarles todavía, antes de que se retiren. Tomaron un cafecito, así que supongo que están despiertos. Y antes de terminar con esto, sabemos que Ricardo García Santander es un hombre de la televisión, está muy ocupado, tiene otro evento, hay que asistir ahora. Así es que antes de que él se retire, queríamos en nombre de Unity Consulting Group entregarle un reconocimiento por habernos ayudado tremendamente. Ustedes saben que él trabaja en Guatevisión, nos ayudó tremendamente con la difusión de este congreso y además estuvo acá presente con toda su experiencia para conducir este foro con nuestros invitados. Así que Ricardo, tenemos acá un reconocimiento para darte. Muchas gracias, muestras médicas, no. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los invitados, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Muy contento, eh. Por su valiosa participación en el Congreso Centroamericano de Fuerza de Venta y Marketing Farmacéutico. Muchísimas gracias. Hace un honor compartir esto con ustedes. Realmente son personas de una gran experiencia, de todo un gran sentido humano, que eso es fundamental. Pueden ser expertos en la materia, pero si no tienen ganas de compartir lo que saben, pues muchas veces no sirve. Y ustedes tienen esas dos cosas. Son excelentes profesionales y tienen esas ganas de compartir con absoluta generosidad sobre la experiencia en cada uno de sus países. Ojalá se den el mejor recuerdo de Guatemala porque es un país que los va a recibir siempre con mucho cariño. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes también por participar. Muy amable. Gracias a Ricardo. Les pedimos a Ricardo con un aplauso. Por favor, quédense con nosotros. Tomen asiento que nosotros seguimos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Bueno, ya siento. Viene una sorpresa, pero... Viene una sorpresa, pero... El entorno de la ministra farmacéutica ha cambiado, pero se sigue trabajando como se trabajaba hace diez años, con un nivel de insatisfacción y de eficiencia pues verdaderamente bajo. Entonces, realmente, el entorno farmacéutico, como casi cualquier otro entorno comercial, necesita de adaptarse a las nuevas reglas del nuevo mercado. No es nada más serio que la salud. Estamos orientándonos. Nuestro día a día es con profesionales muy capacitados. Son médicos que nunca acaban de estudiar, con lo cual debemos estar en factura. No hay una mejor manera de ello que capacitarnos también, tener las competencias y los valores también necesarios para llevar a la tarea de una manera óptima y excelente. Bienvenidos. Estoy feliz de estar aquí. Usted tiene una oportunidad estupendo para aumentar su relevancia en su carrera. Para nosotros es un momento importante participar del Congreso porque es una oportunidad para hacer networking. Adicionalmente, pues, los temas que se están abordando son innovadores y son muy provechosos para aplicar en nuestro día a día en la industria farmacéutica. Puntualmente nos ha interesado mucho el tema del perfil del nuevo visitador médico en donde se ha expuesto cómo se pueden romper paradigmas. Entonces, pues, esto es especialmente importante. El que se dio para nosotros los visitadores médicos, ¿no? Aprendemos cosas nuevas cada día y, pues, esa es la idea de que, porque veníamos a aprender acá en esta mediana, en esta tarde, lo podamos poner en práctica en nuestras áreas de trabajo. Y así que este es un evento muy importante, único en su clase. No habíamos tenido esta oportunidad en Guatemala y creo que van a ver muchos temas interesantes que nos permitirán desarrollarnos aún más en la industria farmacéutica. Realmente, para la industria farmacéutica, ocupar un lugar preponderante dentro de la mente del médico a la hora de prescribir, pues, es una tarea, realmente, que si la pensamos un poco, es bastante compleja. De ahí que se tengan que utilizar sistemas éticos, pero sistemas bastante sofisticados de promoción. Usted va a recibir muchos ejemplos, pautas y consejos. Lo importante es poner en práctica. ¡Pruébalo! Si eres de marketing, si eres de venta, si eres de medical, pues, tendrás de una manera clara y muy práctica herramientas que puedes llevar a cabo al día a día a partir del próximo día. Empiezo a aplicar todos estos conocimientos a mi empresa. Crecer, tanto en ventas, recetas... Son conceptos que es bueno tenerlos presentes para hacer algunos cambios en lo que tradicionalmente se ha hecho en la industria farmacéutica, que vuelve rutina, y esto hace que se pueda innovar de alguna manera. Me parece que, a pesar de que uno no esté directamente relacionado con el marketing farmacéutico, el hecho de poder saber de qué manera uno puede ser más atractivo, cómo poder llegar, ¿verdad?, a las personas que están en la web, eso es importante en todos lados, no solamente en el área del marketing farmacéutico. Lo que quiero decir es que les doy la enhorabuena por asistir a este congreso. Yo confío en que van a salir ustedes con información y con una capacitación oportuna para que a partir del día siguiente puedan utilizar parte de las cosas que nosotros podamos transmitirles en el ejercicio de sus funciones. Felicidades a todos los asistentes por haber tomado la decisión de poder participar en este importante congreso. Será una oportunidad de poder no solamente tener networking, sino también aprender de experiencias prácticas. Saldréis de aquí con oportunidades que podéis aplicar a partir del día siguiente en vuestras zonas de trabajo con vuestros equipos y además de formar también el futuro que queréis tener a nivel de desarrollo de carrera. El próximo año, así como Unity está innovando en este momento, siendo pionera en este congreso de centroamericanos, al cliente de marketing farmacéutico, habrá nuevas oportunidades de formación, con lo cual tenéis la oportunidad de poder seguir formando y desarrollando vuestra carrera de manera excelente. Y les invito a que vuelven al próximo congreso en 2017. ¡Gracias! 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 Muchas, muchas gracias. La invitación ya está hecha para el año próximo. Nuestros expositores están muy contentos con esta visita a Guatemala, así es que cuando se revise el próximo congreso seguramente contaremos con su presencia. Y no han sido simplemente expositores. La calidad humana de estas tres personas que hoy tenemos acá es increíble. Ya son fanáticos de Guatemala, ya son amigos, tienen muchísimos conocimientos y han sido extremadamente generosos en compartirlos con nosotros, como ellos comentaron recién. Así es que estoy muy agradecido también. Y en nombre de Unity Consulting Group queremos darles las gracias. Y también tenemos un reconocimiento. Verónica, gracias. ¡Gracias! Tengo la mano, vamos a dar el reconocimiento y un diploma. Estábamos pensando en qué darles para que pudieran llevarse en el avión y que no sea un problema, así es que algo relativamente liviano para Gunther. Y un diploma. Bueno, como me había olvidado, acá Verónica amablemente me dijo que tengo que leer el reconocimiento, así que disculpas. Unity Consulting Group otorga el presente reconocimiento a Abel Ramos Sardi por su valiosa participación como conferencista en el primer congreso Centroamericano de Fuerza de Ventas y Marketing Farmacéutico para que busco el diploma. Y todo el punto. Gracias. Gracias a ver. Muchas gracias. Los últimos serán los mejores. No sé, Francisco, para no ofenderte que quedaste último. Acá está tu reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Los agradecidos somos todos nosotros, todos nosotros. Así que muchas gracias. Y ya para finalizar con el evento y liberarlos, simplemente quiero seguir dando gracias para todo nuestro equipo de Unity Consulting Group acá en Guatemala, que no, todo esto no hubiera sido posible sin nuestra querida Luisa Fernanda que está allí. Quiero que se pare y pedirte un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un largo trabajo, pero a esta hora de la tarde ya podemos decir que rindió sus frutos y todo también gracias a ustedes que participaron activamente, que aportaron sus experiencias, que hicieron preguntas para los expositores. Así es que muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.